La atalaya se ha publicado sin interrupción desde 1879. La tirada ha aumentado de 6.000 ejemplares del primer número en un solo idioma a más de 30 millones de ejemplares cada mes en más de 110 idiomas. El propósito de la atalaya es vigilar los sucesos mundiales a medida que estos cumplen las profecías bíblicas y ensalzar a Jehová como el soberano universal. Despertad muestra cómo hacer frente a los problemas cotidianos a la luz de la Biblia e indica el verdadero significado de los sucesos actuales, aunque siempre mantiene una postura neutral respecto a la política y no favorece a ninguna raza sobre otra. Más importante aún, Despertad promueve confianza en la promesa del Creador de convertir la Tierra en un paraíso. Despertad promueve confianza en la promesa del Creador Las revistas se empacan Y se envían a miles de congregaciones Que las esperan El rápido aumento De los testigos de Jehová Exige que se amplíen muchas De las 96 sucursales Publicar literatura Y construir cuesta dinero ¿Cómo se financia esto? En conformidad con el principio bíblico De que cada persona Contribuía según lo ha resuelto En su corazón Todos los gastos se cubren Por donaciones voluntarias Y no por cuotas, diezmos o colectas Cada mes Más de 100.000 cartas Se entregan en las oficinas pertinentes ¿Quéhto es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué?